Al referirse a la posible pérdida de empleos por el avance de la tecnología, el primer mandatario señaló estimaciones, según las cuales en los próximos 5 y 10 años la mitad de los empleos se va a perder como consecuencia de la innovación. Se van a perder empleos en las ingenierías, en el derecho, en la contabilidad, en todas las carreras. Hasta ahora las carreras que se dicen que no van a ser tocadas son aquellas que se ejercen a partir de las emociones, por ejemplo los psicólogos. El jefe de Estado abogó en ese sentido porque los dominicanos se abracen a la revolución digital, iniciativa que asegura en el país tiene un costo de 24 mil millones de pesos. Nosotros, los países en vía de desarrollo, somos los que tenemos que acelerar la velocidad. Tal y como lo dijo Gustavo, ¿cómo es posible que en la República Dominicana estemos hablando de la cuarta revolución industrial si ni siquiera hemos completado el desarrollo de la segunda y la tercera revolución industrial? Afirmó que quien no se prepara en la ciencia de la tecnología será un analfabeto digital. Decimos con mucha alegría, ya estamos ofreciendo 300 servicios en el Estado. Bien, yo felicito al equipo de República Digital porque de eso se trata República Digital. Pero cada servicio que nosotros instalamos son empleos que estamos perdiendo. Como parte de los pasos para avanzar hacia la cuarta revolución industrial y también del proyecto República Digital, el presidente Medina anunció que este año más de 300 mil niños recibirán computadoras. Sara Vallejo, Noticias S&N.